Música Nos encontramos en el Colegio Pilar Moliner de Nuez está ubicado en Covadonga 695 estoy acá junto al delegado de la Junta Electoral Don Patricio Carvallo Don Patricio, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias Don Patricio, cuéntenos un poquito ¿Cómo fue la constitución de las mesas hoy en la mañana? Igual que siempre lento en la mañana pero se fueron instalando las mesas a partir de las 8 de la mañana y a las 9 ya teníamos todas instaladas 9 y cuarto más o menos porque llegaron al final todos Don Patricio, ¿cuántas mesas son las que están acá en este colegio? 18 meses de la 164M a la 181 ¿Y cómo ve el proceso? Como vemos no hay mucha aglomeración de casi nada de gente No, a pesar de eso hay harta votación ha sido lento, pero ha sido bien paulatino entonces seguramente va a ser así ya que son dos días tal vez mañana sea un poco más porque la gente está acostumbrada a votar los domingos más que el sábado y estando la alternativa de votar mañana seguramente mucha gente va a preferir eso Hoy en la mañana ¿Había personas ya esperando que se abriera el colegio o no? No, en general fue bien paulatino no hubo aglomeración ni siquiera la veo ahora en el exterior del colegio así que estaba todo muy bien muy bien llegado de a poco Y con el tema de este voto gigante que tenemos de los constituyentes ¿Las personas no se han visto problemadas con el doblez del voto? ¿O que sea más lento por ese proceso? Ha sido más lento por la cantidad de votos y por la cantidad de candidatos en el voto constituyente y en el voto concejal es seguro pero no los votos el doblez venía bien indicado y los vocales lo han hecho de manera previa así que cuando ya se le entrega a la persona que tiene que votar viene predoblado para que sea mucho más fácil cuando ya ha votado Y contemplando que tal vez mañana sea el pic de que los votantes vengan acá al colegio el tema del aforo ¿Cómo va a ser? El aforo establecido es en este colegio en particular de 180 personas 10 aproximadamente 10 por cada mesa y son 18 mesas y si es que hubiese más gente que eso se organiza afuera para que puedan esperar en la calle y entrar después al colegio a medida que se van desocupando las mesas la vez del plebiscito ya que hubo mucha votación fue bien organizado y no hubo grandes congestiones afuera así que debiera ser igual mañana Entonces don Patricio el punto final es llamar a la gente que venga a cumplir con su deber cívico porque como vemos no hay mucha problemática es todo muy rápido Sí, no ninguna problemática bueno se ha catalogado como una elección histórica de las más importantes de los últimos años en el país así que sí va a estar todo dentro del orden de que ha sido siempre y no ha habido ningún problema para votar no hay mucho que esperar y las mesas están bien expeditas Muchísimas gracias don Patricio Invitamos a nuestras vecinas y vecinos entonces que nos sigan a través de nuestras redes sociales y como ya lo dijimos que se acerquen al colegio de votación porque no hay mayor inconveniente las mesas están desocupadas relativamente y el proceso es rápido